Pido permiso señores Voy a homenajear al mejor Por jinetear de mil modos Demostrando su valor En los campos de doma Jugándose por entero A pura lonja y escuelas Para ganarle al mallero Tropillas y reservao Fueron marcando su vida Brindando garra y coraje Una estrella quedó encendida Su lucha un desafío Pues así Dios lo dispuso Aquí está tu gente mi amigo Tu familia Todos ellos orgullosos Que del mar Pepo Fabres Aquí en estos versos dedico Al todopoderoso suplico Que nunca te des por vencido Que el vagual más engreído Recordará por siempre Que jinetes como vos Todavía no ha existido La iglesia de Israel ¡Logia! ¡Logia! Música 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 Música